¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Víctor, esto es Big Hates The World y hoy les tenemos un unboxing. Pues resulta que comprar algunas cosas en Mercado Libre, igual que en Amazon, aún no termino de abrirlas, pero hoy vamos a darle prioridad a este porque necesito conectar mi red de internet acá arriba y pues esto nos va a ayudar mucho. En este paquete vienen dos cosas, pero ahorita solamente nos vamos a enfocar en una y pues vamos a abrir para que vean de qué se trata. Seguramente ya lo vieron por el título, pero pues abramos. Les voy a platicar que este artículo lo compré muy económico. Estaba buscando algunas otras opciones, pero esta me resultó pues muy llamativa y muy económica. Entonces no sé qué tal funciona. Vamos a probarlo y bueno, ya abrimos la caja, viene así, sus sellos completos y pues es este. Es un repetidor de Wi-Fi, pero conectado por medio de LAN. Puede conectarse por medio de Wi-Fi al modem o directamente por un cable de Ethernet, que es lo que voy a hacer yo para tener una señal clara exactamente igual como la tengo justo al modem. Por eso fue mi decisión comprar este. Tenía muchos buenos comentarios en la página de Mercado Libre y pues quise probar a ver qué tal. Bueno, ya lo sacamos del empaque de Mercado Libre. Ahora vamos a sacarlo de su cajita. La abrimos por aquí y viene así. Viene una guía rápida de instalación. Esta luego la veremos tal vez, no sé. Viene el repetidor. Para conectar. Para introducir el cable de Ethernet y un botón de Reset. La verdad es que está pequeño, pero espero que funcione. Se ve bien. No se ve tan mal el artículo. Viene solamente con un cable precisamente de Ethernet muy corto, que no me va a servir porque yo ya compré el mío 20 metros para poder traerlo hasta esta parte de la casa. Entonces viene así. Eso es todo lo que tiene. Pues nada más. Dice que hasta 300 megabytes por segundo, pero ya saben que siempre hay bajas, que no te da lo que realmente te ofrece. Vamos a quitarle este plastiquito. La verdad es que se ve agradable el equipo. No sé ustedes cómo lo vean. Viene así. Bueno, pues vamos a conectarlo. Para esto tuve que hacer una modificación en cuanto a la línea de Internet, ya que no quería tener los cables colgados ni cruzados por el piso ni por las paredes. Entonces tuve que pasar todo el cable por dentro de la instalación eléctrica, tal y como lo tengo en mis lámparas. Pero este... Pues vamos a ver para que vean cómo se conectó todo. Y cómo fue que conectamos esto, porque me parece que hay que vincularlo y hay que darlo de alta en alguna página. Así que adelante y empezamos con el video. ¡Ya valió madre! Así es amigos, esto valió más. Resulta que al pasar mi cable por la instalación eléctrica en lo que es las mangueras de la luz, pues en algún momento tuve que tirar muy fuerte del cable y se trozó. ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! Este tipo de cable está formado por 6 u 8 hilos dependiendo la calidad del cable y de la transmisión de datos que maneja. Así es que es muy fácil que se troce o se desprenda alguno o de planos se partan y ya no cumplan con la función que tienen que es de transmitir datos. Pues esto fue lo que me pasó. En algún momento lo tiré muy fuerte, me di cuenta, pero pues yo continué instalando el cable hasta terminar y pues tratar de conectar el equipo y pues que echarlo a andar, pero ya cuando terminé no funcionó. Así es que tuve que retirar todos los cables y proceder a perforar mis muros y pasar el cable a través de ellos. Finalmente fue lo que hice y tuve que resenar mis muros para que no se vean los sellos o las perforaciones. Pero bueno, la instalación ya quedó. Ahora vamos a ver lo que es la programación de este equipo en la computadora para que ustedes lo puedan usar como Access Point. ¿Ok? Dale. Bueno amigos, pues este equipo se tiene que conectar junto al modem para poder hacer que funcione. Una vez conectado al modem, lo reconocemos con la computadora y lo conectamos por medio de este cable. Este se va a conectar por medio de Wi-Fi al modem. Conectamos este cable aquí y a la computadora. Vamos a desconectar el Wi-Fi de la computadora para poder activarlo, entrar a la página y pues ingresar los datos que nos piden. Así es que por ahí estamos aquí para conectarlo en el modem. Una vez conectado, se prenden los foquitos de aquí. Tiene que empezar a parpadear ese de LAN. Ya está parpadeando. Ok, para activarlo se puede hacer de dos formas. Uno, esto va a hacerlo mediante Wi-Fi, es decir, conectar tu equipo junto al modem, reconocerlo por Wi-Fi en la computadora y de ahí activarlo. La segunda opción es igual, conectarlo junto al modem, de ahí colocar un cable Ethernet al nuevo dispositivo y de ahí conectarlo a tu computadora. Es así como lo vamos a hacer en esta ocasión. A mí me resulta más confiable. Una vez que lo conectas, automáticamente se abre esta página que te pide username, password y el lenguaje o el idioma en el que lo quieres activar. Se despliega la siguiente página donde seleccionas punto de acceso o access point o AP. El botón con nombre repetidor es para conectar tu dispositivo por medio de Wi-Fi, pero esta vez lo voy a configurar como punto de acceso. Das clic y aquí vas a configurar el nuevo nombre para tu red. Donde dice canal, así lo dejas y eliges el tipo de seguridad que prefieras para tu nueva red. Creas una contraseña y das clic en aceptar para cargar la configuración. Ahora esperas unos momentos y cuando sea completado, das clic en aceptar y cuando esta ventana se cierre, sabrás que ha quedado instalado y programado tu dispositivo. Ahora aquí te muestro la comparación entre el nuevo dispositivo a tu izquierda y mi anterior repetidor a la derecha. Y como podrás ver, ha superado por mucho la descarga de datos con la nueva red que creamos en el access point. Así es amigos, pues este repetido la verdad es que tiene una velocidad muy buena. Les voy a platicar que la velocidad de internet que yo manejo aquí en la casa es de 20 megas. Es bajo. Y con este equipo la velocidad que me manejo para la descarga y subida de datos, pues la verdad es que me agradó mucho. Si es rápida, ayudaría más lógicamente que mi velocidad de internet fuera más rápida, pero pues no es así, son 20 megas y con eso tengo que trabajar. Pero bueno, mi observación final o punto de vista es que sí es muy bueno, vale la pena. Yo lo uso como access point. Aquí lo conecté directo al modem. Y de aquí en este piso ya me conecto a este equipo por Wi-Fi. Lo que pueden hacer también es conectarlo por Wi-Fi al modem. Y de este equipo poner un cable Ethernet y conectarlo a tu computadora por medio de LAN. Pero bueno, yo lo usé aquí al revés. Directamente del modem al equipo con cable Ethernet. Y de aquí, de este piso, me conecto por Wi-Fi a este dispositivo. Entonces, esta fue la velocidad que me dio aquí arriba. Ya lo probé en todos los cuartos. Y no tengo ni una queja. La verdad es que me resultó buenísimo. Y el precio es recible. O sea, la verdad es que me costó menos de $400 pesos. Muy fácil de instalar, como vieron. Muy fácil de programar. Entonces, sí lo recomiendo ampliamente. Bueno, yo ahí lo dejo a su criterio. Ya vieron las pruebas que le hice. Cómo lo conecté. Qué tan fácil es. Y pues bueno, si lo quieren encontrar a ustedes. Les dejo el link aquí abajo de la descripción. Clíquenla ahí. Búsquenlo o busquen uno parecido. Pero bueno, sí lo recomiendo. Cómplenlo. Les va a servir demasiado si lo conectan de esta forma. Como Access Point. Así es que bueno. Pues hasta aquí el video, amigos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que les haya servido. No se olviden de suscribirse a mi canal. Dejar algún comentario. Su like. Y pues por aquí nos vemos. Cuídense mucho. No se enfermen. Sean felices. Y adiós. Hasta luego. Bye.